Música Todos conocemos la historia de Phileas Fogg y su vuelta al mundo en 80 días, pero tendrían que pasar 15 años para que una periodista demostrase que esa aventura podría ser una realidad y hacerla en mucho menos tiempo. Esta es la historia de una aventurera. Elizabeth Jane Cochran nació en una familia de granjeros y con 16 años se mudó con su madre a Pittsburgh, Pensilvania, donde descubrió su verdadera vocación, el periodismo. Todo comenzaría cuando leyó un artículo machista en el Pittsburgh Dispatch. El artículo se titulaba ¿Para qué sirven las chicas? y calificaba a la mujer trabajadora como una monstruosidad. Elizabeth escribió entonces una carta contestando al periódico y el editor quedó tan impresionado por su manera de expresarse que decidió darle trabajo y ella comenzaría a firmar sus artículos con el seudónimo de Nelly Bly. Tercer corresponsal en México se trasladó a Nueva York, donde se pondría a trabajar para The New York Wall de Joseph Pulitzer. Nelly Bly fue pionera en realizar periodismo feminista y en infiltrarse en diferentes lugares para buscar noticias. En una ocasión se hizo pasar por enferma mental para investigar las condiciones en un asilo psiquiátrico de mujeres en Blood Worlds, Iceland, para después escribir el reportaje 10 días en el manicomio, que hizo que las autoridades vieran la realidad de la situación en esa clase de instituciones y tomaran medidas para mejorar las asistencias a esta clase de enfermos. Pero sería en 1888 cuando le propuso a Pulitzer realizar una gran aventura, recorrer el mundo, como en la novela de Julio Verne. El 14 de noviembre de 1889 comenzó el intrépido viaje en el barco Augusta Victoria desde el puerto de Hoboken, en New Jersey. Su reto era realizar el viaje en 72 días, rebajando en 8 la vuelta al mundo narrada en la novela de Julio Verne. Bly recorrería Inglaterra, el recién inaugurado canal de Suez, Ceilán, Malasia y muchos otros territorios del sudeste asiático, visitando lugares tan dispares como una leprosería en China y un mercado de animales exóticos en Singapur, donde hasta se compraría un mono. Mientras tanto, en The New York World se irían publicando sus crónicas que luego se recopilarían en el libro Around the World in 72 Days, regalando además un juego de la oca con ella de protagonista. El viaje pudo realizar una reunión en Francia con Julio Verne, a pesar de que esto le supondría perder dos días de viaje y llegar con cuatro días de retraso a Japón. El 21 de enero de 1890 llegaría a San Francisco con dos días de retraso. Para poder recuperar ese tiempo, un cochero la estaría esperando para llevarla directamente a la estación de ferrocarril, donde un tren privado mandado por el periódico, el Miss Nelly Bly Special, estaba esperando. El tren batió récords de velocidad en esa línea para que a las 15.51 del 25 de enero de 1890 llegara a la estación de Jersey City. Increíblemente, la intrépida Nelly Bly completaría su aventura a tiempo, batiendo el récord mundial registrado hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!